Buenas tardes, soy Carlos Vendapuente, soy médico con ejercicio en oftalmología en Barcelona, en ArcClinic. El Rexon Eye ha sido el último en llegar en nuestro equipamiento para el tratamiento del ojo seco. Lo que aporta el Rexon Eye es, sobre todo, versatilidad. También aporta seguridad y cobertura en un espectro de ojo seco que previamente no disponíamos de un tratamiento físico apropiado. En estos momentos lo estamos utilizando como primera línea de tratamiento del ojo seco, con una cierta irrelevancia de la indicación principal, si bien en algunos casos lo complementamos con otra tecnología. Utilizamos el Rexon Eye de una manera general, en primera línea, y de una manera más particular, en aquellos ojos acuodeficientes. Es muy poco exigente, con su vigilancia permite liberación con personal auxiliar y solamente lo complementamos en aquellos casos con la IPL o con el Jet Plasma, en los que la DGM es prioritaria. Definiría el Rexon Eye amplio espectro.